Amelia, yo soy Pasa Doss. Aik mataku kasih, menetes di pangguanmu, saat terakhir kita bertemu di senjaya kalahmu, kata isi hatiku padamu di saat itu, sobat ibu kita tak kasih sayangku. Aik kita selalu berjumpa, namun akhirnya berpisah, semua kusadari kau takkan kumilih ini, angkala kita berdua, dan hari ini kumisah, yang tak mungkin melalui cinta yang kumisah. . 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 Así no quiero decirlo Lo que hace que vivas en una ilusión Entre nos dos Hidrán y mi cabezón Hidrán uno que probablemente Cintalamente me va a perder ¡Suscríbete! 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 ... 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